Y vamos con este enfrentamiento de Grand Finals De Cecil Contra Leaf Buena estrategia cambiar a Mewtwo por parte de Cecil Para tener unos hitbox más largos y poder cachar a Peach en el aire Más que nada en el aire porque Peach se la vive Leaf dominado este enfrentamiento y llevándose el stock con un up smash Después de un neutral grab de Cecil Buena forward throw Upper Falling downer y down throw Otro downer Upper Otro upper de nuevo Buena shadow bull Y el escudo Y el siguiente fair conecta Shadow bull manteniendo la distancia Cecil decide hacer un poco de spacing Porque estar un stock abajo Es una situación complicada Y acercarte a tu enemigo para que te haga daño De una forma Pues Gratis Fácil No es favorable en esta situación Muy buen fair ganando Incluso al fair de Peach Pues sí Definitivamente el fair de De Mewtwo es mucho más rápido que el de Peach Pero sí Sí se vio que estuvieron a punto de hacer un trade En esta situación Buen side B casi se lleva el stock el up till Pero la segura Con esa shadow bull Neutral game Vamos bien A ninguno de los jugadores se ha tocado hasta este momento Manteniendo espacio Y el nerf rompe la Tensión ahora Otro nerf por parte de Lizzie Y un backer respondió después Un down till Buen fair Fair Un tercer fair Un Muy bonito Upper nerf de Shreed El nerf Upper Y el falling nerf de Lizzie Evita la La siguiente cadena De Este De las Combos Aquí está Aquí está Yo me volteé tantito Y ya tomo el stock Leap Todo bien Solamente que Me descuide y luego volteé Y ya le habías ganado Bien Escuché que se banea Final Destination Vamos a ver que stage elegirá Y se elige Town & City Para el siguiente enfrentamiento Vamos a ver Nerf Backer Casi consigue conectar Otro backer Pero la cadena de combo Se ve interrumpida Por el nerf de Lizzie Buen nerf Down tilt Upper Buen up tilt Otro Upper Lizzie No consigue caer al suelo Y decide Caer en la plataforma superior Para conseguir un poco más De espacio Muy buen fer Shadow ball Por un momento pensé Que no iba a conectar El forward de Smash Pero afortunadamente Si lo hizo Para Leaf Porque posiblemente Hubiera sido castigado De una forma terrible Tomando El storm Pero bueno Esa situación no se dio Así es que Vamos ahorita Dos stock a dos stock Leaf muy agresivo En la parte exterior Muy bien Leaf casi a Max Rage No se que Golpe de pitch Podría Este Matar a Max Rage En este momento Muy buen backer Buen trumping Por parte de Leaf El backer ahí Después del trump Buscando el two frame Con Esos da un nerf Y el up smash Lleve al stock En este momento Leaf a pesar de tener Una ventaja Bueno una desventaja De porcentaje Este Dice Toma el stock Y ahora este Cecile también Y pues ya estamos En una situación Más equilibrada Fer Fer de nuevo Un buen upper Un hitbox Bastante grande Para incluso Enfrentarlo Al downer de pitch Y ganar Ganar Ese enfrentamiento De hitboxes Down tilt A upper Tenemos ahí unos rolls Para tratar de conseguir Un poco de espacio De los jugadores Un buen backer Buen Tech chase Ahí con el downer Buen escudo Shadow ball Uy Cerca de conectar Ese up smash Pero Leaf responde Con un backer Que es Bastante rápido La frame data Del backer Es como que Es como que Muy muy rápido Muy buen downer Que casi Se lleva el stock Buen escudo Y el fer Que Se lleva el stock De Cecile Otro fer El coronazo Bien Será que Cecile Continúa Con Mewtwo Se va Final Destination Es baneado Y Cecile Decide Continuar Con Mewtwo Vamos a ver Y nos vamos A Battlefield Para el siguiente La siguiente Pelea Nota importante Cecile está en la parte De losers Liz está en la parte De winners Entonces Ganar este enfrentamiento Para Leaf Sería tomar el torneo Y si Cecile Quisiera Tomarlo Tendría que hacer Un reverse Trio Y después De eso De haber conseguido El reset Ganar de nuevo El siguiente Enfrentamiento Buen nerd Que bonito Falling nerd Para evitar Por ahí El castigo Del inf Bueno El intento Tal vez De un grab Tal vez De correr Estuvo cerca Ese opesmash De llevarse el stock Pero aprovechando El ending lag Del opesmash Leaf Decide conectar Un opesmash Y yo también Sé pegar opesmash Y ahí te va el mío Y lo hace Conecta Y se lleva el stock El primer hitbox Del parasol En un buen rage Casi se lleva el stock De cecile Buen fair Casi conecta Un tercero Doble fair Por parte Del if Edge guarding Que cecile Reconoce La situación Y espera Pacientemente Para poder Timear Su recuperación Backthrow Otro intento De edge guarding Por parte Del if Pero Este Afortunadamente Para cecile No lo consigue Doble shadow ball Por ahí Y Lo cacha Con un opesmash Y así es como Leaf Se lleva Este torneo Muy bien jugado Por parte De los dos Pero bueno Pues Leaf Dice Yo me lo quiero Llevar Y es mío Y así es que Lo toma Con ese opesmash Después de leer Ese pequeño roll De cecile Excelente Y así es que